Hola a todos y a todos, soy Jesús Moro y quiero compartir con vosotros mi experiencia en la formación que he recibido en estos 10 últimos meses de SIACHU para animales con Mike de Cendero Animal. Para mí ha sido un viaje muy emocionante y ha adquirido habilidades nuevas de conexión con los animales, de corazón a corazón, me ha ayudado a crecer como persona y también he tenido esta gran oportunidad de conectar con los animales de una manera diferente, con una terapia que es no invasiva y que da muy buenos resultados. A mí me ha sorprendido mucho y con esta formación muy completa que da Mike seguro que os encantará. Si a alguno os resuena todo esto, no dudéis en apuntaros. Muchas gracias Mike por todo este tiempo y este acompañamiento que me ha hecho a mí y a todo el grupo en el que hemos estado haciendo la formación durante estos meses. Un beso y un abrazo.